El análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los martes a las 6 de la tarde con el expresidente de la Cámara, Ronnie Jarabo, y con el expresidente del Senado y ahora portavoz del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Tomás Rivera Chat. Bienvenidos ambos. Un saludo, Quique. Agradezco la oportunidad de poder compartir contigo hoy como todos los martes de 6 a 7 en el 6.30 del cuadrante AM, aquí en el análisis 6.30, junto a mi buen amigo, amigo mío y de mi familia, Ronnie Jarabo. Es un privilegio poder compartir con él y contigo y con la audiencia, así que aquí estamos para discutir los temas. Igualmente, saludos, Quique, y saludos a Tomás Rivera Chat y a todos ustedes, amigos oyentes de Análisis 6.30 y de Noti1. Un placer y un privilegio estar aquí. Muchas gracias. Mira, tengo varios temas que quiero analizar y discutir con ustedes. Uno de ellos es el proyecto 1387, que tiene que ver con amortiguar la subida del precio en la luz efectivo el 1 de julio, que no se vio en la sesión pasada, la Cámara no le dio paso, porque no le dio paso. Y entonces, hoy por la mañana, y esto lo digo porque lo escuché, lo vi y lo leí, un par de legisladores del Partido Popular salieron a decir que ese proyecto era un engaño, que 145 millones de dólares no daban, que eso para lo único que daba era para cubrir 1.5 centavos el kilovatio, cuando el aumento es de 4.5, una serie de información completamente falsa. Y yo me di la tarea entonces de averiguar y veo la resolución que se presentó en el negociado de energía, que dice, así se desprende de la resolución, orden emitida ayer miércoles por el negociado de energía, en la que se ofrecen varias alternativas para utilizar los 145 millones, que serían del Fondo del Seguro de Estado, según el proyecto 1387. Por ejemplo, la reducción de 4.57 a 1.33, que es la que estamos hablando. Si tú coges los 145 millones de pesos y los metes en la energía eléctrica para comprar combustible, eso bajaría de un aumento de 4.57 a 1.33. Y esta gente lo han tergiversado. Te habla de distintas alternativas, pero la alternativa única y correcta es esa. Y yo entonces interpreto esa desinformación como que en la Cámara de Representantes van a volver a tener problemas en aprobar ese proyecto que amortigua el aumento, como lo pasó en la vez anterior, que no le dieron paso, que Connie Varela dijo que no, que esto y que lo otro y para aquí y para allá, y se formó ese reguero de nuevo. O sea, y me parece estar viendo la película de nuevo, la parte 2. Ok, mira, Quique, yo tengo que decirte que, por ejemplo, en el caso de la crudita... Que todavía no se ha podido implementar. Pero hubo concurso de voluntades donde había unas propuestas de Cámara, unas propuestas del Presidente del Senado, que la medida en esencia es más del Presidente del Senado que de nadie más, ¿verdad? Y algo de lo que propuso Fortaleza. Se logró un entendido donde se pudo, ¿verdad?, las tres propuestas, armonizarse y aprobarse. Y como muy bien tú señalas, pues eventualmente se pondrá en vigor y se sentirá el alivio, ¿verdad? Esa era para la... La crudita. La crudita, para la estación de la... para la bomba en la estación de gasolina. El gobernador de Puerto Rico, antes del conflicto con Ucrania, pues pidió a la Junta de Control Fiscal que liberara 200 millones del Fondo de Melencia para aliviar también la carga esta que estaba produciendo ya el eventual alza en el precio del petróleo. Y ahora más recientemente el asunto este del Fondo del Seguro del Estado, que son los poco más de 140 millones, para que de manera temporera se alivie. Por alguna razón el Presidente de la Cámara, yo estoy seguro que el Senado se hubiese aprobado, por alguna razón el Presidente del Senado colgó esa medida, la del Fondo, la de sacar los 140 millones en la Cámara. Luego la reconsideró, pero no la llevó a votación final y entonces eso provocó que se tuviera que hacer una extraordinaria para atender ese asunto como está ocurriendo ahora con el gobernador de Puerto Rico. El gobernador, van a enmendar también la convocatoria para incluir una legislación que corrija la barbaridad que alguna gente, que yo no le voté a favor porque me di cuenta, yo le voté en contra. El asunto este de las tasaciones y el revolución este con las propiedades. Ese es el segundo tema que va a hablar con usted, de las compañías foráneas. Que provocó, lo metieron dentro del proyecto de las compañías foráneas, correcto. Yo le voté en contra, pero hay algunos legisladores que no leen, que solamente siguen instrucciones y a veces hasta siguen instrucciones cometen errores. Yo le iba a votar en contra como quiera, porque siempre le vota en contra. Y vuelvo y te repito, Quique, entonces, hoy el Presidente de la Cámara, hoy no, hace unos días el Presidente de la Cámara, me parece que en alguna medida también el Presidente del Senado, le han pedido al Gobernador, mire, incluyame otros temas, y yo creo que el Gobernador debería incluirlos, de verdad. Todos, todos los que, está aquí tomando una carta con cinco proyectos. Yo no sé si debe incluirlos todos, pero para que la gente que nos escucha tenga una idea, y Ronnie ahorita yo estoy seguro que puede ampliar esto y abundar con más precisión. Mira, una extraordinaria es la facultad que la Constitución le da al Gobernador para convocar a la Asamblea Legislativa a que se atiendan unos temas, los que le escojan los proyectos y qué sé yo, ¿verdad? Pero como un acto de buena fe y deferencia, si un líder cameral o del Senado te dice, mira, Gobernador, incluyeme este tema, incluyeme esto, yo lo haría, honestamente yo lo haría, porque... Yo también lo haría. Porque creo que abona al diálogo, ¿verdad? Y a la buena fe. Lo que ocurre es que Tatito no ha sido muy amigable ni con el Senado ni con la fortaleza. Con el Ejecutivo. Entonces, mira, ahí está hablando de unos proyectos, está hablando de un proyecto de legislación para que hay 900, dice él, que hay 950 millones que son del Fondo General, 750 de un lado y 200 de otro, para que vaya en él y el Gobernador a pedir que el UMA los use para... Mira, Quique, eso es pura, pero pura y absoluta demagogia. Tatito sabe que eso no puede ser, porque hay un contrato que establece precisamente el uso de esos fondos a los que él está haciendo referencia y en qué se va a utilizar. Número uno. Número dos. Tú estás hablando del contrato que hay con Luma. Con Luma. Que tiene un valor de 750 millones de dólares, más lo que se le ha pagado ahora, que son 900 y pico de millones. Número dos. Uno de los proyectos que quieren considerar es un proyecto para crear la oficina de la estabilización del precio del combustible. Mire, mire, mi amigo. ¿Pero qué? ¿Que vamos a entrar en Lopec? No, 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 no. Parece que va a comprar las fincas de petróleo. Vamos a entrar en los países árabes. Es que... Que venden petróleo. Honestamente, Quique, mira, decirle a la gente que se va con la oficina y que eso es faltarle el respeto a la inteligencia del pueblo puertorriqueño. Cualquier otra medida que tenga, ¿verdad? Algunos asuntos remediativos. Y además, Quique, y además... Pero no derroten los proyectos aquí que todavía no se han estudiado. Es que son dos... Eso son dos basuras. No, él está hablando de los que no se deben incluir. Eso, estoy hablando de los que no se deben... Se le está acabando la lista. Primero dijo que se... No, no, no. Lo que pasa... Lo que pasa, Rony, es que legislar en lo absurdo no es prudente. Claro, claro. Y eso son legislaciones absurdas. Punto. Pero, además de eso, mira, pues, si quieren usar 145 millones para aliviar por un tiempo... Esa no te parece absurda. Bueno, yo creo que no es la mejor alternativa. Yo creo que no es la mejor alternativa. No. No. Que haya alguien que piensa. No es la mejor alternativa porque está poniendo un parchito, ¿verdad? Sí, es un parchito. Pero, entonces, la pregunta mía es, ¿por qué no se le exige a las agencias del gobierno de Puerto Rico que deben 200 millones? Que paguen. Esa es la primera pregunta. Que paguen. O sea, yo me deben 200, o sea, me deben 200 y pico de millones, 205 creo que son. Sí, sí. Y yo quiero usar 145 de mi dinero. De otro, de otro. De otro que no tiene nada que ver con esto. O sea, que esas contradicciones, pues, a la gente le molesta entonces. Y con esto termino para que Rony, ¿verdad?, se haga cargo. Mira, Quique, yo escucho gente criticar a Luma con argumentos válidos en muchas ocasiones. Y hay buenos compañeros de la cámara que han estado investigando y de alguna manera señalando actos que no son adecuados de Luma. De hecho, Luma creo que no ha sido transparente porque cuando le pedían documentos que aquel señor se escondió, que no daban los documentos. Yo no sé por qué se comportaron de esa manera porque, honestamente, no había nada que esconder. Pero, bajo la autoridad de la energía eléctrica, fue que se deterioraron todas las plantas y la infraestructura. Sí. No fue con Luma. O sea, todas esas plantas de generar paloseco, la otra, todas, se deterioraron con ellos, con la autoridad. Entonces, aquí hay gente que dicen que se vuelva energía eléctrica como si el problema que tuviera, que tenemos, no hubiese nacido bajo esa deficiencia. Así que, yo no estoy diciendo que Luma tiene A. Luma quizá tenga F, pero la autoridad tuvo doble F en el mantenimiento de la infraestructura. ¿Verdad? Y si fuera hoy la autoridad de energía eléctrica, la que tuviese a cargo del sistema por completo y no existiera Luma, el sistema de retiro de energía eléctrica no estaría saludable. Uno y dos y dos tampoco podrían bregar con el aumento en el costo del barril de petróleo. Así que, Ronnie, gracias por la paciencia. Muy bien. No te quería interrumpir porque a mí no me gusta que me rompan el hilo del pensamiento y no se lo hago a otra gente tampoco, y menos a ti. Sí, gracias. Bueno, empezamos por el proyecto y terminamos con Luma y la autoridad, ¿verdad? Bueno, yo tengo que decir que coincido con Tomás en que ese no necesariamente es el mejor proyecto para enfrentarse al impacto tremendo económico que tiene el aumento en la factura de energía eléctrica. Bueno, que no es lo mismo que el aumento de la tarifa, por eso es que Luma se defiende diciendo, yo no he pedido aumento de tarifa. No, ellos lo que están pidiendo es el ajuste de combustible. Sí, claro. O sea que es la autoridad realmente la que necesita el aumento porque es la que compra el combustible. Pero ellos decidieron asumir esa responsabilidad. Ese fue el negocio. Sí. Ese fue el negocio. De todas las cosas que ellos asumieron control, esa se han dado cuenta que metieron la pata. Sí, ahí metieron la pata. Ese fue el negocio. Sí. Factura y servicio al cliente. Bueno, como sea, creo que el proyecto que es simpático políticamente, y por eso el gobernador insiste en eso, porque a nadie le amalga un dulce. O sea, qué rico es que esta factura que va a subir y está subiendo, yo te ayudo, te doy un alivio, pero el alivio es pequeño, el alivio es poco, y el alivio es corto, temporero. Entonces, la pregunta es, como haría un buen economista, la ecuación del costo y beneficio. ¿Cuál es el costo para el Fondo del Seguro del Estado? Sobre todo si no le pagan nunca esos 145 que se van a llevar. Que nunca lo han hecho. Exacto. Esos malos precedentes que hay ahí, ¿verdad? Y entonces eso es lo que hay que decidir. O sea, que el gobernador ejerza su poder constitucional, que lo tiene, de decidir la convocatoria. Que es lo mismo que no estás en el tiempo de sesión ordinaria, ya terminó el 30 de junio. Pues ahora para volver a estar en sesión, yo soy el que decide qué es lo que vas a discutir. Ese es el poder de convocatoria que se puso en la constitución. Pero coincido otra vez con Tomás que normalmente, aún con gobernador y legislatura de mayoría del mismo partido, pero sobre todo cuando hay un gobierno dividido, la diplomacia indicaría, la inteligencia, la sagacidad, de que ten con ten, ¿verdad? Yo quiero unas cosas de ti. Te estoy pidiendo unas cosas. Amor con amor se paga. Yo te compro. Exactamente. Como dice la canción, amor con amor se paga, dice la ranchera. Así que yo me sorprendí cuando leí que el gobernador se trancó. Además, ahí vienen unos nombramientos. Que eso es cuando el Ejecutivo necesita la confirmación. Y aunque ahora mismo las relaciones de Cámara y Senado no estén tan buenas como podría uno imaginarse, pero aún así es el Senado que confirma, ¿verdad? Muchos nombramientos. Y si es verdad que son 20, y en 20 días hay que dura la sesión. Extraordinaria, ¿verdad? Ahora se convoca, estando fuera del país, el presidente del Senado. No se esperó que regresara, ni se alargó un poquito la fecha. Pues voy a convocar para dentro de unos días, que ya yo sé que el presidente va a estar aquí. Así que yo me imagino que mañana abrirán y recesarán para un día más adelante, dentro de los 20 días. Creo que el gobernador debe reconsiderar su decisión de no complacer a un presidente que le pide que le incluya unos proyectos. Porque él siempre tiene el poder de veto. Y si los proyectos son absurdos, como dice Intima Tomás, algunos, no sé, habrá que hacer vista pública. No hay que hacerlo, pero debe hacerse. Se aprobarán, van a llegar al Senado, tienen que pasar por el Senado. Se pueden morir en el Senado aunque salgan de la Cámara. O sea que ponerlos en la convocatoria no garantiza nada, sencillamente le abre la puerta muy diplomáticamente a la Asamblea Legislativa para que pueda estudiar esas medidas ahora y considerar su aprobación. Yo creo que eso es lo que se debe hacer. En cuanto a lo otro, me parece que el proyecto que sí está en la convocatoria, habrá que evaluarlo. Pero con objetividad, sin pasiones. Vale la pena hacer eso. Hay un compromiso, yo se lo pondría en la ley. Si yo apruebo una ley así, yo le meto una condición, una tranquilla. Aquí le estoy subiendo a Tomás una enmienda. Que obligue a pagar el préstamo. Me parece que se ha discutido eso. Hay unas enmiendas que se están discutiendo para pagarlo porque ha habido precedentes previos que no se ha pagado. Eso no se puede hacer. No debería hacerse. Porque lo que estamos haciendo es desvistiendo un santo para vestir a otro. Y eso nunca es bueno. Bueno, además como que huele a las cosas que se hacían antes. De la quiebra. Que nos llevaron donde estamos. Donde estamos. Así que eso es lo que tengo que decir sobre estos temas. Ok. El otro tema era ese mismo que Tomás mencionó ahorita. que tiene que ver con el requisito de la mesura, de la mensura y de la tasación. Eso es un rider. Era un proyecto del 827 de la Cámara, de Tatito, del presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez. Y él lo metió allá adentro. Yo como ya me expresé sobre este tema cuando discutimos. Pero ¿cuál es el propósito? O sea, la pregunta, que era lo que yo preguntaba. O sea, ¿qué es la idea? Hay un recurso radicado ya. Que lo radica precisamente Rosario, Ramón Rosario. Ajá. Pero lo radica como abogado, ¿no? Ajá. De la asociación de abogados. Y de la asociación de abogados y abogadas. Es uno de los demandantes, pero hay otro. Me parece que hay otro. Impugnando eso. Y lo que cita, pues es la sección que yo cité aquí hace dos semanas. La sección 17. Para yo cuestionar por qué metían lo del crimen. En este mismo proyecto. O sea, esos riders no se pueden hacer en el proceso legislativo puertorriqueño. Son impugnables. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución. Un asunto por cada medida. Y tiene que estar en el título. Y si le haces una enmienda, tiene que ser del mismo espíritu. Y no cambiarle el sentido al proyecto. Este es un proyecto para sustituir el arbitrio con un nuevo régimen contributivo para las compañías foráneas. ¿Qué hace ahí una cosa como esa? Yo no sé. Así que hubiera sido mejor pedir el 827 como un proyecto adicional separado. Y no tratar de meterlo ahí. Yo espero que tenga una cláusula de separabilidad. Si no me equivoco, Ronnie. El 827 era el del crimen. Este era otro proyecto que brega con la cuestión de los incentivos. El 827. Yo pensé que era el 827. El 827 creo que es el del crimen. Creo. No estoy seguro. Otro proyecto. Un proyecto de Hernández Montañez. Separado. Lo que quiero decir, Quique, es que cuando en los últimos días la pretensión de la Cámara era que se aprobara ese proyecto primero y el presupuesto después. Fue la condición que se puso. Fue la condición que puso la Cámara. Era evidente que esto era un encargo de la Junta de Control Fiscal. O sea, la Junta de Control Fiscal, Quique. Lo del crimen. Lo de la foránea y el lío este de las propiedades. Mira. De la retasación. Sí, porque tú habías dicho aquí la semana pasada. Sí, no, no, pero este, este, lo del crimen lo sacaron. Dejaron, dejaron la parte de las tasaciones y de, y, y, y prácticamente paralizaron las compraventas. Pero, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene? Esa es la parte que yo no entiendo, que es lo que estoy buscando luz aquí. ¿Qué tiene que ver la mesura, la, la mensura, o sea, medir la, la propiedad? La tasación. Y la tasación, ¿qué tiene que ver con, con, con la foránea? No, no, con la foránea yo sé que no tiene nada que ver. Ese es el proyecto. Sí, ese es el proyecto, entonces, el del crimen. Ahí es que lo metieron. Metieron el crimen también. Y después lo sacaron. Claro, porque esa fue la negociación. Pero no tiene nada que ver, Quique. La respuesta a tu pregunta no tiene nada que ver. Con eso que llevan el caso. No, yo sé que no tiene nada que ver, pero ¿cuál es el...? Ah, no, Quique, si tú quieres que nosotros analicemos la cabeza de Datito, para eso vamos a necesitar profesionales, profesionales de la salud mental. No, no, está bien, pero si tú quieres... Digo, no lo digo en sentido peyorativo, pero lo digo porque... Yo no sé cuál fue el ejercicio mental. ¿Cuál es la intención de eso? Pues, Quique, yo no sé. Lo que yo te puedo decir es que el campo, que en el ámbito criminal... La intención es que cuando hay una medida importante, y yo tengo una que no es tan simpática, o no tiene tanta oportunidad, mira, yo trato de meterla ahí como submarino. No, Ronnie, eso yo lo entiendo. Eso yo lo entiendo. La intención de que en toda compra-venta haya una tasación y haya una mesura por parte de un agrimeso. O sea, ¿cuál es la intención de meterte en eso? En una transacción donde yo estoy... O sea, si yo voy a vender... Quique, ¿dónde se ha, digamos, proliferado marcadamente la compra de propiedades a precios...? En Dorado. ¿En dónde? En Dorado. D-O-R-A-D-O. Dorado. ¿Quién es el alcalde Dorado? Carlitos López. ¿Y qué quiere hacer, Tatito? Pararle las ventas a Carlitos López. Ah, rayo, mano, tú me acabas de dar luz, entonces, en cuanto a esto. Qué nene, que dos se fueron al campo un día. Era más el interés que el amor que le tenía. Mira, destruyeron el mercado. ¿Y de Dorado? No, no, no está en Dorado, en todo Puerto Rico. Y eso tiene un efecto que paralizó todas las transacciones. Quique, gritó todo el mundo porque es una barbaridad. Entonces, los que votaron a favor de eso, tienen que explicarle a la gente por qué votaron sin leer. Igual que los que votaron a favor del presupuesto, Quique, en el presupuesto, en la sección 24, dice que la Junta puede hacer lo que le dé la gana con lo que está en el presupuesto. Sección 24, búscala. Yo le voté en contra por eso. Lo peor que promesa. O sea, es una reprogramación. Tú sabes que Tatito, el gobernador, yo, Johnny y otros compañeros hemos ido al tribunal retando la ley promesa diciendo la Junta se excedió de las facultades que la propia ley promesa le da. Pero entonces, ahora, en el presupuesto, vino de la Cámara así, en esa sección dice que la Junta puede hacer lo que le dé la gana. Pero no es ley, porque no lo firmó. Es una acción conjunta. No, todavía no. Es una acción conjunta. Pero era la intención. Pero era la intención de incluirlo. Yo tuve que votarle en contra. Entonces, el PNP tiene 31 compañeros leisladores, 21 en la Cámara y 10 en el Senado. Solamente 6 en el Senado le votaron a favor. Todos los demás le votamos en contra. Y el peligro, el peligro de darle esa autoridad a la Junta es que tú no puedes retarlo porque el abogado de la Junta te va a decir vamos a imaginar lo que yo me excedí de promesa. Tú me estás autorizando en la ley a hacer lo que me dé la gana. Sí, es una carta blanca que le das y estaba eso ahí, ¿verdad? Pero yo puedo entender que en un proyecto, en una noche última de sesión, en un proyecto trancado que aparentemente se llega a un acuerdo hay un cernimiento como el que hubo en la oficina del presidente del Senado por parte del secretario de Hacienda y sus dos técnicos allí y nosotros también mirando se quede algo de lo que estaba metido ahí que no lo sacaron. Se suponía que lo sacaran. ¿Te acuerdas que yo pregunté? Si se estaba sacando todos los que habían ahí y la contestación fue ambigua, se quedó eso. Eso, ¿verdad? Bueno, eso crea un grave problema que vamos a ver si lo resuelven los tribunales. Yo confieso, Tomás, que yo no lo vi. Yo no vi eso. Pero a mí la gente me eligió para ver. A mí la gente me eligió para defenderlo. El último día de la sesión y el primer día y cualquier día de la sesión. Y a mí no hay gobernador, presidente de la Cámara, presidente del Senado ni nadie que me ponga presión para votar por un proyecto que no hayamos examinado con detenimiento y que no entendamos a conciencia qué es lo que le conviene al pueblo de Puerto Rico. Pero tú estabas en contra de esa medida como quiera. No, no, con eso no, no. Pero si es la medida de la foránea. No, no, pero estoy hablando del presupuesto. Estamos hablando del presupuesto. Ah, no, no, estamos hablando de la otra. Por eso estamos hablando de la sesión 24. El presupuesto tiene una cosa objetable, si tiene eso, ¿verdad?, que tú dices? Porque me parece que lo que lleva es a que las programaciones que puede proponer la legislatura, reprogramaciones que tienen que ser aprobadas por la Junta, pues ya ni siquiera hay que proponérselo porque tiene autoridad. Puede hacer cambios. O sea, le está dando cambios. Si eso es como tú dices. Sección 24. Le estás dando autoridad para legislar, porque eso es una legislación. Cuando tú cambias algo en el presupuesto, se hace por resolución conjunta. Lo que pasa es que estábamos pisados por la ley federal y la reprogramación de algo que estaba asignado en el presupuesto tenía que ser aprobado por la Junta. Si hay una disposición como la que dice Tomás, parecería que ya ni siquiera... Nos rendimos. Nos rendimos. Bueno, pero eso no se convirtió en ley porque el presupuesto... Vamos a ver si el que impusieron tiene esa disposición, Tomás. Eso sí que tiene que... No, no, no lo puede tener porque no fue legislado. O sea, la Junta no puede... Ellos imponen el presupuesto. Sí, pero no pueden imponer eso. No pueden imponer eso. Por eso es que cuando vinieron con que aprueben primero la Forania, yo dije, ay, bendito. Ay, bendito. La Forania... Bueno, voy a una pausa y al regreso quiero discutir con ustedes, analizar con ustedes el fondo de equiparación, lo que va a ocurrir con los municipios ante esta situación. Esto es una buena entrevista a García Padilla, el alcalde de Cuamo. Así que cuando regresemos, continúo aquí con Ronnie Jarabo, Tomás Rivera Chatz. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regresamos en breve. Enrique Quique Cruz y su gabinete de expertos en análisis 6.30 por NotiUno. 6 y 32 de la tarde de hoy, lunes 5 de julio del 2022. Tú estás escuchando análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los martes, de 6 a 7, con Tomás Rivera Chatz y Ronnie Jarabo. Fondo de equiparación, los municipios, la situación crítica que está ocurriendo ahora mismo, pero que se va a poner más crítica el próximo año fiscal. Ronnie, ¿cómo tú ves eso? Y los cañones lo apuntan al CRIM, o sea, pero los miembros de la Junta de Directores del CRIM son los alcaldes, o sea... Aquí hay un gran choque filosófico entre la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno de Puerto Rico. Y es como aquello del bono de Navidad, que le sonaba a ellos como era... Bueno, cuando llegaron, cuando llegaron. Porque hay un prejuicio ideológico de que tú no regalas, y eso parecía un regalo, por más que se le explicó que era una compensación diferida para alguien que está mal pago, para empezar. Y si nos hubiéramos plegado, si nos hubiéramos tirado en el piso, nos pasan por encima. Ahora la tienen con los municipios. Y están opuestos a este mecanismo que, como yo creo que tú has explicado en otros programas de radio, es un mecanismo legal para subsidiar las operaciones de los municipios pequeños que, a su vez, ellos, esos municipios pequeños, están subsidiando a los grandes porque la población de ellos se mueve a comprar en los municipios grandes, más desarrollados, con más oportunidades comerciales. Entonces, a través de ese mecanismo, se garantiza que este nivel de gobierno, que técnicamente sigue siendo una subdivisión del gobierno central, a pesar de la autonomía de los municipios. Pero es la visión de que el gobierno central, desde acá, desde el Olimpo de San Juan, no puede resolver los problemas de la ciudadanía, si no existe ahí un primer nivel, la primera trinchera de servicio, por gente que te conoce, por una administración que te conoce, y son los municipios. De manera que resulta importantísimo que estos municipios sobrevivan. Y yo creo que hemos fallado en aceptar que la Junta pueda imponer la desaparición del fondo de equiparación. Ya, como dije antes, estuviste entrevistando a García Padilla, te explicó la situación, las alternativas, sí, Tato, Juan Carlos García Padilla, excelente alcalde, y muy, con mucha fluidez de expresión para explicar las cosas. Puede que no le guste a todo el mundo lo que dice, pero lo dice bien, explica claramente y la gente entiende, y que no sé qué piensa Tomás, en qué etapa de la batalla se puede enfrentar uno a esta prejuiciada decisión de la Junta, y ahora con el presupuesto impuesto, que es el de ellos, el que va a estar certificado, pues ese fondo no aparecerá por ningún sitio, y aunque yo creo que lo que tú aclaraste en la entrevista, ¿verdad? O sea, la crisis inevitable no es inmediata, ¿verdad? Correcto. Eso es lo que tú aclaraste. Sí, porque de la manera que se ha presentado, de la semana pasada para acá, van a cerrar el... ¿Cómo? Que esto es la semana que viene. Sí, pero no es así. Hay un tiempo, hay unos meses. Este año sobreviven, pero el año que viene es que la mitad se va a ajuste, y el otro año, pues la otra mitad se va a ajuste. Pero aquí el problema o el reto que yo veo en todo esto es que... Y así es como funciona el sistema de Puerto Rico. O sea, Hacienda funciona igual, el CRIM funciona igual, y todos los que tienen que ver con cobrarte algo a ti funcionan igual. Ellos quieren más de lo que están pagando. Y los que no pagan, no hay problema con ellos. Y cuando me refiero a los que no pagan, no me refiero a la gente que no puede pagar. Me refiero a... A los que no pagan pudiendo pagar. Exacto. O teniendo, o debiendo pagar. Sí, a eso es a lo que yo me refiero. Y de esos hay un montón. O sea, de hecho, hay una población enorme en esta isla que se han acostumbrado a la huachafita. Y entonces los que pagan... Una subcultura. Sí, pero es una cosa impresionante. Mira, cuando tú miras... Mírate esto de recursos naturales y los crímenes estos ambientales y todas estas cosas que estamos viendo. Ya tú te das cuenta que aquí cualquier pelagato te viene y te tumba un mangle y te construye un muelle. O sea, no estamos hablando de gente poderosa, de dinero ni nada de eso. No, estamos hablando de la gente de allí. O sea, que vienen y te lo hacen feliz de la vida porque entienden la subcultura que se ha convertido en la cultura de que si yo hago algo ilegal no me van a coger. O no me van a agarrar o no me van a meter preso. Y eso es un problema serio que hay aquí. Pero bien serio porque... O sea, mira, lo mismo pasaba con el Ibu. Vamos a tomar el ejemplo del Ibu. Yo me acuerdo la captación del Ibu era casi 50%. Hoy en día no hay lotos ni nada de esas loqueras que hacían antes para que la gente pagara el Ibu. Hoy en día el Ibu, la captación está sobre 70 y pico, 80%. Pues lo mismo debe de ocurrir con... O sea, tú te metes por ahí, por arriba, por las montañas y todo eso. Tuve unas casas preciosas. Yo personalmente me cuestiono y yo digo, ya que le estará pagando. Y el otro está pagando porque de momento como el tema es ese, pues tú te pones a mirar y tú dices, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque no estamos diciendo que paguen grandes cantidades, pero que contribuyan porque allí llega luz, allí le recogen la basura, allí hay carretera. O sea, yo te digo que... Entonces, venir y meter la cuestión esta también de la tasación y de la vaina y la jorobeta, tú dices, pero bueno, ¿qué es esto? Porque es el mismo sector, es la misma población, son los mismos a los que le están cobrando. Está difícil, está bien difícil, porque ahora por la inflación, pero aquí, aquí está bien caro, aquí está bien caro. Los otros días, el domingo, yo me tomo un yogur, que me gusta mucho, lo hacen aquí en Puerto Rico, y lo llevo comprando hace más de cinco años, y me acuerdo, lo último que pagaba eran como cinco pesos el pote, y lo fui a comprar el domingo, estaba a 7.69. Pues mira, se acabó el yogur. Dejaste el yogur. No lo digo, compré esta vez, pero le puse el signo de la cruz, porque no, o sea, cuando... Y te voy a decir una cosa. Pero vale la pena, porque el valor alimenticio... No, vale la pena, es riquísimo y todo. A mí me encanta, pero te tengo que decir que si tú comparas el precio de lo que yo pagaba por ese yogur hace seis meses y lo que pago ahora, está directamente relacionado a qué? Al costo de la luz. La luz ha subido un 40%. Todos los costos la han subido al que hace el yogur. Y más a los lácteos. Claro. Más a los lácteos. Bueno, el proyecto del aborto no está aquí. Me imagino que va a entrar allá después en agosto, que vuelve y se ve más adelante. Nosotros, ahora, un tema que no es político, pero tiene que ver con las gestiones de ustedes. La criminalidad en Puerto Rico. Y la policía de Puerto Rico que sigue bajo la famosa reforma esta. Y la policía se sigue secando y secando y secando y secando. ¿Qué vamos a hacer con esto? El problema que hay con la policía es que la Junta de Control Fiscal no quiere dar más dinero para reclutar y para tener la condición de empleo adecuada a los policías de Puerto Rico. Punto. Eso es todo el problema aquí. Ese es todo el problema. Los problemas de dinero se resuelven con dinero. Y tú no le puedes decir a jóvenes que se enlisten en la policía de Puerto Rico o que soliciten convertirse en policía de Puerto Rico cuando no hay un retiro atractivo, no hay buenos sueldos, buen plan médico, o condiciones generales que de ordinario un empleado procura para obtener un trabajo. Así que el problema es ese. Además, por supuesto, de los problemas de educación y de inculcar principios y valores que hay. Aquí dependiendo, Quique, dependiendo de quién sea la persona, algunos medios, repito, algunos medios de la comunicación te dan noticias diferentes. Te dan noticias diferentes. Si hubiese ocurrido un incidente de violencia, por ejemplo, el caso de acoso del PIB. No ha pasado nada. En la prensa estuvieron reseñando casi todos los días el hijo del que era representante de San Isabel, que le van a revocar la aprobatoria, aparentemente, o sea, la quieren revocar por lo del FEI. Ramón Luis. Ramón Luis. Estuvieron, pero... Ramón Luis Rodríguez Ruiz. Y no, y lo del acosador del PIB, que son cuatro féminas, cuatro, que han dicho, pues, nada. Así que, entonces, si, por ejemplo, un... alguien vinculado al PNP hubiese apuntado con arma onomatica y le hubiese roto el vehículo con un marrón a una persona que se está haciendo... Aquí estaría la prensa, algunos sectores de la prensa, rebelde, y pidiendo explicaciones todos los días. Los casos de violencia doméstica que están cada día haciéndose más notable de figuras reconocidas, dependiendo de quién sea, pues, la prensa le echa gasolina. Eso es correcto. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Porque si hubiera sido una persona que vinculan políticamente o ideológicamente con esto, pues, los asedian y los tratan de demonizar. Esa es la verdad, Quique. Pero cuando son ciertas figuras, ah, no, pues, vamos, hay que esperar. Hay que esperar. Y eso abona también a todo esto, Quique. Abona también a todo esto del crimen. Esa es la verdad. Yo estoy de acuerdo, pero también te tengo que decir que los gobiernos, distintos gobiernos, desde que estamos en la reforma, que empezamos con Luis Fortuño, hasta ahora, pero ahora principalmente los que han estado bajo la ley promesa, entiendo que han sido tímidos, es una palabra que tú usas mucho, y tú también, han sido muy tímidos en términos de ir a la Corte Federal y decir, mire, juez, nosotros necesitamos esto. Porque la ley... Cuando en ese tema debían ser audaces. Lo contrario. Exacto. Son tímidos y debían ser audaces. Porque... Porque este es un asunto de alta prioridad. Es una cosa esencial para la comunidad puertorriqueña. Correcto. Y es otra demostración de que los que vinieron a salvarnos, no solo nos hicieron el daño político del retroceso en el gobierno propio, sino que el salvamento es más limitado de lo que ellos mismos se creen. Pero es que la ley promesa no puede limitar la reforma de la policía. Porque la reforma de la policía... Está acordada federalmente antes de la ley promesa. Entonces, si tú vas donde el juez y le enseñas y le presentas y le das las estadísticas y le dices la cantidad de dinero que tú tienes, pues el juez se supone que sanamente... ¿La juez? ¿Estás pensando en Laura Taylor Swain? No, no. Porque tú quieres ir en contra de la Junta. No, te estoy hablando con el juez que tiene la reforma, que ahora mismo es besosa. Pero si no hay chavo, ¿qué es lo que dice? Sí, pues tú vas allí... La bolsa, la bolsa. Pero tú vas donde el juez y le dices, mira, yo necesito estos fondos, yo necesito esto para poder completar con la reforma a la policía, para poder reclutar policías, ¿cierto? Yo creo que si tiene que ver con el dinero... Se gastan millones de dólares. Si tiene que ver con el dinero y la Junta, una decisión de la Junta... Deben 200 millones de dólares en energía eléctrica. ¿La policía? No, 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 el gobierno. Eso es una barbaridad. Claro. Ese pecado es viejo. Se sigue arrastrando. No sé... Esa es una de las medidas que sería más efectiva que los 145 millones que le vas a coger al... O quizás Junta provoca un alivio más entendido. Yo te digo, no le están prestando atención al problema. No. No le están prestando atención al problema. Es una... Es una pena porque estamos fritos. O sea, estamos bien, bien, bien mal. Pero bien mal. Y el asunto de los médicos también parece que... Es que, mira... Que va a ir empeorando en lugar de mejorando. Pero es que lo de los médicos, mira, lo de los médicos yo lo encuentro tan y tan sencillo. Pero tan y tan sencillo. La universidad... El recinto de ciencias médicas de Puerto Rico gradúa aproximadamente 100 médicos al año. Todos esos médicos que se gradúan del recinto de ciencias médicas y los dentistas también, todos son subsidiados por el Estado. O tú piensas distinto. La matrícula de lo que se paga aquí es casi la mitad de lo que se paga en cualquier sitio fuera de Puerto Rico. Por lo tanto, están siendo subsidiados por el Estado. Pues si tú estudias ahí, cúbreme... Servicio público. Cúbreme el servicio. Ah, los otros días vinieron unos residentes y me dijeron, sí, chicos, pero es que está descarado porque nosotros por ser residentes nos pagan 3 mil pesos mensuales y que eso también está mal. O sea, eso también está mal. Pero eso hay que resolverlo también. O sea, es que la solución de los médicos en Puerto Rico no es darle un incentivo contributivo del 4%. Claro que no. No lo es. Eso es positivo, pero no es la solución. No es la solución y no va a ser la solución nunca. ¿Por qué? Porque ese 4% ahora mismo está costando un dron de billete. Lo que pasa es que nadie quiere hablar de eso porque todo el mundo tiene miedo de hablar de la verdad por si acaso tú caes en un hospital que venga el médico y no te vaya a tratar. Es la verdad. Así es como funcionan aquí. Es la verdad. Pero la realidad de esto es que la solución no es el 4%. Pero si sabemos que no es el 4%, entonces ¿por qué no lo subimos a 10% y se lo damos a todos? O sea, es mucho mejor que el 33%, vamos a estar claros. Pero el 4% no puede ser. Y así sucesivamente. Además, seguimos subsidiando. O sea, tú lo criticas por insuficiente. Lo critico por dos cosas. Por insuficiente, número uno. Número dos, lo critico porque seguimos subvencionando a las aseguradoras que son el problema principal de esta situación. Entonces, hay... Proba cardinal. No, pero, o sea, nosotros seguimos subvencionando lo que ellos no hacen y entonces nos ponen los impuestos a nosotros. Ellos venden esas compañías por múltiplo de 200 y 300%. Se ganan millones de pesos en salarios y bueno, que yo no tengo problema, yo soy capitalista en cuanto a eso. Fantástico. Gánate todo lo que te puedas ganar. Pero, ¿por qué otro tiene que pagar por lo que tú haces? Y ahí es donde está el problema. O sea, esa es la raíz de toda esta situación. Pero nadie se atreva a meterle leña a las cosas donde hay que hacerla. O sea, y digo, vamos a estar claros, eso no es Puerto Rico nada más. Yo recuerdo cuando Trump dijo que le iba a meter mano a la farmacéutica y no está Trump ya en el aire. Recuerdo cuando Wanda Vázquez dijo que le iba a meter mano a los planes médicos y tampoco está en el aire. O sea, es un tema tabú, pero nosotros seguimos pagando porque la situación con la clase médica, nosotros tenemos algo que ver con eso, nosotros no tenemos un comino que ver con eso, es el sistema. ¿Y quiénes administran el sistema? Pues ahí uno se tiene que meter. No sé, no sé, no sé. O sea, cada vez se te hace más difícil el sobrevivir en esta isla por las condiciones por las cuales estamos viviendo. Pero muchos de estos problemas que estás tocando aquí últimamente son cuestión de dinero. Todos son cuestión de dinero. Y los problemas de dinero se resuelven con dinero. Pero la Junta tiene aguantado el flujo de dinero. Contra yo, yo no sé. Acelerar la salida de la Junta. Yo no sé si la Junta tiene aguantado el flujo de dinero. lo tiene. Cuando tú ves un presupuesto de 12 mil y pico de millones de dólares, o sea, sin coger chavos prestados y pagando deuda, o sea, es un presupuesto robusto, es un presupuesto heavy, eso no es un presupuesto sangra, ¿no? Pero aquí que sí, lo que ocurre es que entran entonces en cómo lo vas a gastar y en qué. Cada vez entran en más cosas. Exactamente. Si tú tienes 12 billones para gastarlo y te digo, este es tu presupuesto, estableces tú la política pública, pero encima de eso, no, los policías van a ganar tanto, los maestros van a ganar tanto y en el presupuesto querían meterse hasta en las compras de la UPR. Hasta en las compras de la UPR querían metérselos de la Junta. Y hubo gente que está en la favor de ese presupuesto. Pero todavía nadie la ha llevado a la corte. Sí, se ha llevado a la corte y la juez Taylor le ha dado la razón en más de una ocasión. Pero no es las sobrelimitaciones de tratar de gobernar con el presupuesto. Sí. Sí. Claro, todos los argumentos de que no podían tocar la política pública se cayeron. Aquel cuento de que yo decido el tamaño del cuarto pero ustedes deciden cómo acomodan los muebles. Embuste. Mira el caso absurdo que lo puse en una columna que salió en estos días el caso de McKenzie and Company. Ah, los agraciados. Los agraciados. Una firme consultoría que, by the way, tiene contratos con el gobierno estatal también. Y entonces con la Junta desde el 2016 han facturado 120 millones de pesos en cinco años y medio. Y a la misma vez esa misma empresa les rendía asesoría a gente que estaban licitando y que se llevaron contratos con el gobierno que eran examinados por la Junta de Supervisión Fiscal. Claro, conflictos de interés. Igual que la foránea que se bregó la ley y alguna gente de la Junta cabillaba también a favor de alguna de esas empresas. También. Y eso existe hoy. Eso existe hoy. ¿Qué pasó con la legislación de Nidia Velázquez contra el conflicto de Internet? ¿Qué pasó? Esa legislación es la que ha traído todas estas cosas para afuera. Esa legislación, o sea, el 27 de junio creo que fue que salió el artículo en el Wall Street Journal detallándote todo por un caso que hay en corte de documentos que se han hecho públicos. Y entonces sale el presidente de la Junta en estos días que todavía no han tomado una decisión que van a hacer con Mackenzie. Pero si tú estás pidiéndole allá a los esclavos que tienes allá abajo, que somos nosotros acá, al gobierno de Puerto Rico le estás pidiendo que sea transparente, que sea esto, que en una lista de todas las cosas. Pero ellos no son transparentes. Entonces tú me tienes que dar el ejemplo, o sea, y tú tienes que serlo también, porque tienen un problema serio. Lo siempre fue denunciado por un señor que está aquí que se llama Tomás Rivera Echal, desde bien temprano, antes que Nidia Velázquez. Lo estuve diciendo todo el tiempo. Dije más, dije que ningún puertorriqueño debió ser parte nunca de esa junta. yo te digo que la cosa está difícil, está bien difícil, pero con eso terminamos hoy. Le doy las gracias. Gracias a ti, Quique, gracias a Ronnie. Nos vemos el próximo martes. Así será. Muchas gracias, Quique. Gracias, Ronnie. Tomás, hasta mañana y nos vemos el próximo martes. y nos vemos en el próximo martes. Y nos vemos en el próximo martes.